Música Turiel Pérez, 20 de julio de 2018, 9 y 36 La afición potoscina gritaba, de lo caló de visitante, yo te vengo a ver, y, eres la alegría de mi corazón, es que el fútbol estaba de regreso en la ciudad tras una muy larga espera. De todos los rincones acudieron, y el estadio potosino Alfonso Lastras que de a poco volvía a latir, los niños en brazos, las que iban sin el novio, los abuelitos y toda clase de aficionados, todos con la ilusión de ver a su equipo ganar, era el primer día, como él. Primer día de clase se respiraba un cierto nerviosismo, pero también emoción, los aficionados desempolvaron sus butacas esas que seguramente pueden ser testigo de grandes momentos, alentando y gritando para decir presente, ahí estaba la noble afición potoscina, diciendo, equipo nosotros ya comenzamos sacándonos 10, ahora les toca a ustedes. ¡Gracias!